Mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y aunque no me encuentro en la mejor forma con mi voz, aquí estoy con ustedes por acá me estoy tomando un tecito ay, para que me ayude con esta garganta y quiero que me acompañen a ver un video acerca de las 10 cosas que no debes hacer en México ay, necesito aprender esto quédense hasta el final porque les voy a dar unos saluditos así que quiero ver, quiero ver ay, ojalá ya no la hayan barrado por ahí antes y haya metido la pata así que hagámosle y veamos de qué se trata Bienvenido a 10 cosas que no debes hacer en México Bueno, eso no es para asustarte Si te quiero asustar No, tranquilo, solo te quiero compartir mi experiencia como extranjero casado con una mexicana y viviendo en México Número uno y para mí uno de los puntos más importantes La comida Nunca, pero nunca rechaces un plato de comida En serio, nunca lo hagas La comida en México es puro amor Si alguien te ofrece un platillo de este delicioso manjar es su forma para darte la bienvenida en este país y la versión más pura para entregarte su amor Un rechazo supondría una desilusión muy grande Por eso come Come cuando te lo piden, ¿vale? No lo rechaces el plato, no lo rechaces Porque... No, soy pacifista, no se crean Más te vale engordar que desilusionar a un mexicano Créeme, no importa cuánto estés engordando Yo mismo subí 13 kilos en México Nunca me vi así Y bueno, no soy infeliz por eso Comer nos une Te puedes relacionar con los mexicanos e integrarte a su cultura Número dos Este punto es un error que muchos extranjeros cometen El chile Nunca, pero nunca, 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 nunca te confíes del picante Ni del tamaño, ni del color, ni del sabor Nunca, nunca confíes en él En México son unos senselles del chile Literalmente nacen con el chilo en mano Yo creo Por ejemplo, vean esta cochita pequeña, verdosa, linda, preciosa Es por Grin y Pemberley Tan bonito se ve esto Pero no te creas Esta cosa la pruebas Y te ahogas, te arde toda la garganta Sientes como baja el chile por el estómago Y te deja rastros ardientes Hasta que vas al baño y explotas Hay que tenerle mucho respeto Mucho respeto Yo lo tuve que aprender en carne y hueso ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto chile lo echaste? ¿Nillo? ¿Cómo? No puedo Me cayó en el ojo Comer elote es peligroso La apuesta Ay Vas El chile me está picando Ay mi voz Si no estás acostumbrado al picante No pregunte si pica Porque el mexicano te va a decir pica poco Y lo que para él pica poco Para ti es una nueva sensación de picante nivel Dios La pregunta correcta es Lleva chile Y si no lleva chile Estás libre para entrarle Número 3 El misterio que nadie Absolutamente nadie entiende El horario No confíes en el tiempo Ahora no quiere decir lo mismo que ahorita El ahorita tiene un espacio de tiempo De una hora a una semana O incluso hasta mucho más Todo es muy inexplicable Y si es verdad Los mexicanos tienen fama para ser impuntuales Si quedaste con alguien Y no llegan a tiempo Mejor relájate Pide algo para tomar Entretiénete Lee un libro Checa tu Facebook Que al momento seguro van a llegar Número 4 Algo que caracteriza a los mexicanos Es el humor El mexicano se ríe de absolutamente todo Hasta de la muerte Y lo que adoran es alburear El albur es un juego de palabras malicioso Con picardía mexicana En doble sentido Cargado con un significado sexual Sé muy cuidadosa a la hora de expresarte Porque en todo se le puede encontrar un doble sentido Pero tú tranquilo No lo tomes personal Pasa de ello Porque es algo que hacen con absolutamente todos Y no se te ocurra entrar en juego Porque seguro acabarás perdiendo Número 5 Hasta hoy día no me atrevo salir A las horas pico del tráfico Aquí mismo les quiero compartir una pequeña historia Un día se me ocurrió agarrar el carro de mi suegra Y me metí en un tráfico horrible en Monterrey Por si fuera poco me perdí Y pareciera que nunca llegara a casa El carro quedó estático durante horas Me estaba aburriendo Y para entretenerme Empecé a jugar con el claxon La mayoría a mi alrededor Tocaban el claxon de una forma Muy agresiva y desafinada Por lo cual pensaba que le vendría bien Que le metiera un poco de ritmo Todo iba muy bien Y realmente nadie me pelaba Hasta que toqué la siguiente canción Titiririti Tití Explico El titiririti Tití Es una melodía para cerrar un capítulo De dibujos animados en mi país Pero en México tiene totalmente otro significado Es una ofensa inmensa hacia la madre de Alien Y en México lo más respetado es la madre Pero como una melodía tan simple Le puede ofender la madre a alguien Y quien se inventa estas canciones Para ofender la madre de otra persona Ese día me metí en problemas Y desde entonces le tengo mucho respeto De manejar en México Número 6 Existen palabras en España Que en México significan totalmente otra cosa El mejor ejemplo La palabra coger En España se dice ¿Fuiste al panadero a coger el pan? ¡Cógeme la mano! ¿Ya cogiste eso al otro? ¿O cuántas personas cogen en el carro? O sea, ¿cuántas personas caben en el carro? Mejor evita esas palabras Porque en México tienen el significado del acto sexual Cámbialas por agarrar Cámbialas por agarrar Ya agarraste el pan ¿Cuántas personas caben en tu casa? Entonces ya ahí vas a ahorrarte ya un... Un lío tremendo la verdad También en Italia, en España se usa la palabra culo con mucha frecuencia Por ejemplo, en España para nombrar el final, la parte final del autobús Es el culo del autobús O en Italia si dices ¡Más qué culo hay! ¡Qué culo! Y eso quieren expresarse ¡Qué suerte tienes! ¡Qué culo tienes! ¡Qué suerte! Mejor evítalo en México Di, por ejemplo, pompis o trasero Hazlo un poco más cariñoso SIDEN Borra todos los estereotipos que te imaginaste de México Aunque nunca hayas estado en México Puede que te hayas creado una imagen a través de las películas y del internet ¡Qué pa! ¡Arriba! ¡Ándale! ¡Dije pa! ¡Mi nieto! ¡Calla cálmese! Pero es un mundo distinto cuando lo hayas experimentado en tu propia esencia en el país México es un país desarrollado con una belleza única que te va a impactar Deja las pantallas al lado y yo te invito para que vengas a México y lo experimentes en personas Realmente no te vas a arrepentir Númer 8 México es un país muy espiritual y religioso Si pasas enfrente de un templo o una iglesia evita escupir al piso Y si te decides adentrar a una iglesia evita masticar chicle o llevar una borra puesta Númer 9 La amabilidad mexicana La forma de expresarse en México es muy respetuosa Ya los niños de muy jovencito usan palabras como Como usted, gracias, por favor, con permiso Y existen idiomas en los cuales el usted no existe Entonces aquí si todas las personas lo manejan hasta los más chiquitines ¿Por qué no hacerlo uno mismo? También me impactaba mucho la caballerosidad Aquí el hombre se adelanta unos pasos a la mujer para abrirle la puerta Para arrimarle la silla Fue donde aprendí cuando iba paseando con mi esposa por la calle De dejarla caminar por el interior de la calle Y no por la orilla Y eso por respeto hacia ella Yo he tenido la experiencia que mencionaba mi familia diciendo Yo, Nancy, mi suegra, mi suegro, mi cuñado Nos vamos para el cine y me decían Oye, pero como así el burro por delante Yo les decía, pero que burro, yo no tengo burro En México mencionas todos los demás y al final a ti Obvio, llego de mi país donde estas costumbres son distintas Y al inicio no le ponía atención a estos detalles Y me veían como alguien muy tosco y muy mal educado Numatzen, cuidados con el alcohol Tienes que tener mucho cuidado con el tequila y el mezcal No te dejes engañar por esos vasitos chiquitines hermosos Los cuales los decoran con muchos colores e imágenes No, 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 no Te lo van a servir llenito Y tú despacito te lo vas a tomar traguito por traguito Y aunque todos a tu alrededor lo toman en un solo toque Tú síguele Y no te dejes llevar por la atmósfera Que aunque los demás ya estén en la décima ronda Tú síguele Tienes tiempo Porque el efecto del alcohol, del tequila y el mezcal Llega un poco más tarde Pero cuando está presente Capaz que el día siguiente Ya no te vas a recordar de lo que hiciste Tienes que estar curtido Y si no tienes la experiencia Mejor ve tranquilo en este asunto Wow, ya acabamos los 10 puntos Estas fueron 10 cosas que no deberías hacer en México Pero creo que aún faltan unas cosillas que les quiero compartir Por ejemplo, el deporte El fútbol y el box Son de los deportes principales aquí en México Los fines de semana, los bares y los restaurantes Se llenan con un montón de gente Que le ponen la atención en la pantalla Mejor evita llamar la atención Y compórtate de la forma más neutral No grites, no hables Y sobre todo No vayas con el contrincante Tú nada más Tranquilo Y observa la situación Otra cosa es que evites tomar agua del grifo Si no tiene una señal que te indique que es agua potable Mejor no la agarres Tampoco comas en lugares abandonados Si ves un establecimiento lleno de gente Es una buena señal que la comida es sabrosa y limpia Aunque en mi país no se acostumbra a entregar propina Aquí en México es muy común Se le entrega propina al mesero o a la mesera Al empaquetero en los supermercados Y en general a las personas que cuiden de tus pertenencias Como un carro estacionado en un parque Bien, creo que les compartí todo mi conocimiento Todo lo que he podido aprender durante este tiempo Que he podido vivir y disfrutar de México Dudo que haya cubierto todo Porque cada día estoy aprendiendo algo nuevo de México Así es que lo mejor aún está por llegar Porque me faltan aún muchos años viviendo aquí en México Por eso los espero ver en el siguiente video Este extranjero casado con mexicana Pues déjenme decirle que tiene un muy buen español Ahí estaba nombrando los títulos de las categorías Que estaba diciendo en un idioma que honestamente no sé cuál es Pero que no sonaba nada familiar al español Por eso sé que, bueno, se está aprendiendo en español Y lo está haciendo muy bien Para mí lo habla perfecto Muchas de las cosas que dijo Bueno, sí, tienen mucho sentido El tema del chile Yo creo que esa definitivamente es una enseñanza directamente para mí Yo veo que los mexicanos Y lo he hablado en varios videos O sea, es que el nivel que comen picante Es muy alto O sea, para mí de verdad es muy alto Y por más que yo he querido aprender lentamente a comerlo Porque pues cuando vaya a México Mi idea es comerme un taquito así real con toda Pero por más que siento que he ido lentamente Acercándome al nivel de picante Nunca los voy a alcanzar Nunca voy a llegar a ese nivel Porque yo veo que ellos comen en el desayuno En el almuerzo Y en la comida el picante Y lo que él dice ahí es muy cierto Uno no debe ir a preguntarle Oh, está picante No Porque ellos van a decir Ah, no, no pica Y uno ahí muriendo Sino más bien decir Tiene chile Ya es una pregunta diferente Así que ya lo acabo de aprender El otro tema del traguito ¡Ay! Es que a mí ya me ha pasado Yo ya me pegué mi peda con tequila Porque uno muy feliz Muy tranquilo al comienzo ¡Sí! No pasa nada ¡Ay! A mí me pasó en una fiesta familiar Honestamente las veces que me he emborrachado Como dicen Ha sido sin intención O sea, nunca ha sido una noche que yo diga Esta noche me voy a emborrachar Y me voy a pegar la peda ¡No! Ha sido muy Ah, esta noche va a ser tranquilo Voy a ir a una fiesta familiar Voy a estar tranquila Y allá llego Escucho la musiquita Me emociono Traguito viene Traguito va Y cuando menos pensé Ya estoy borracha ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! Entonces ya tuve la oportunidad De emborracharme con tequila ¡Ay! La verdad es que el guayabo Como le decimos en Colombia El guayabo para nosotros es resaca Yo sé que en México significa otra cosa La resaca El otro día es moribunda Y por todo el día No, no, no Terrible Aparte de que estoy como la canción Borro cassette Tal cual Algún día les voy a contar esa experiencia ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Terrible Pero sí llegué a un punto en el que como que hice ¡Piii! No recuerdo nada Así de bueno estuvo la peda Entonces gracias por ese consejito también Porque uno dice como que ¡Ay no! Aquí estoy feliz En ambiente Un trajito viene Un trajito va ¡Ay! Es de tequila Terrible Debe ser tenaz Y el mezcal ni lo he probado Así que pues no sé Pero me imagino que es más fuerte aún que el tequila Así que aquí vamos bien Me causó De las cosas que él comentó La que más me causó curiosidad Fue la del pito No entendí yo tampoco Yo nunca me lo hubiera imaginado Nunca me lo hubiera esperado Entonces no sé No sé Ustedes explíquenme De dónde surgió esa idea O por qué pasó O bueno no sé Entonces bueno saberlo Que eso significa algo negativo Porque nadie se lo imaginaría Otra de las cosas que él nombró Fue el tema del albur El tema del doble sentido En Colombia Le llamaríamos como que ¡Ay! está mamando gallo Que puede significar otra cosa Está tomando el pelo Está echando relajo Colombia También tiene un nivel de albur muy alto Yo creo que nos pasamos Yo creo que ya ha llegado un nivel En el que uno dice Bueno te calmas Entonces yo creo que ahí estaría interesante Ahí estaría interesante Que nos pongamos un ratico A bromear en doble sentido Tal vez lo que para ustedes Puede ser de una manera Para nosotros puede ser de otra Pero definitivamente También lo hacemos Así que ustedes no se preocupen Si tenemos la oportunidad De echar chisme un rato Algún día hablar No se preocupen Ustedes Entrenle Con confianza al albur Que yo también estoy acostumbrada Y no No se pongan pesados Porque también ahí Les voy a responder ¡Ah! No mentiras Pero ¿Qué otra cosa? Me encanta lo que él menciona De El tema De ser muy caballeroso De que la mujer va En la parte de adentro de la acera De que se le corre la silla ¡Me encanta! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 Porque yo siento que ese tema De los mexicanos Uno generalmente Tiene como ese pensamiento Que dice ¡Uy no! Los mexicanos Los machos ahí Súper bravos Súper machistas Porque como que se tiene Ese concepto del hombre Así como tan duro Y tan fuerte Y tan... Pero miren que no Honestamente Lo que yo he podido vivir Con los mexicanos A los que he estado rodeada Al contrario Me parecen bien tranquilos Bien de hogar De su casa Cero machistas Obviamente deben haber machistas Pero no solo en México Sino en muchas otras partes Entonces no está relacionado Directamente El que sea machista Con que sea mexicano O por lo menos Ese es mi punto de vista No he encontrado una relación Que sea directamente Así pues relacionada Con este tema ¿Qué otro tema? El de la religión Bueno, yo creo que eso sí Es como más a nivel general Que uno tiene que respetar La religión Si uno va a un templo Quitarse la gorra Respetar todo este tema Sí, muy cierto Pero creo que a nivel general Y en rasgos generales Ya me estoy entrenando cada día más Para no meter la pata Para no embarrarla Si ustedes algún día ven Que yo dije O hice algo Que no estaba supuesta hacerlo Créanme que lo hago Con el nivel de inocencia Más grande Sin imaginármelo Pero déjenmelo saber Yo siempre he sido muy abierta Que me digan las cosas Soy muy relajada Me lo tomaré Y aprenderé Como toda la vida Me ha encantado aprender de él Sé que es un youtuber Que la gente aprecia mucho Es un youtuber grande Ya en México Entonces es muy muy bonito Muy chévere Muy interesante Ver todo este contraste De la cultura mexicana Y con otra cultura Amigos Me ha encantado Poder compartir con ustedes Este video Ahora quisiera enviarle Un saludito muy especial A Raúl Camacho Acá está tu saludito Muchas gracias Por tu comentario Una feliz navidad Y año nuevo Para ti Para tu familia Muchísimas gracias Por otro lado También tengo a Kunglao MK Uy No estoy segura Que significa Pero acá está tu saludito Esta persona Él Me imagino Porque tiene como Un dibujito De un hombre Como No sé De un muñequito Me saluda Desde Yucatán México Muchas gracias Un saludo muy especial Para él Y para todas las personas Que me ven desde Yucatán Déjenmelo saber En los comentarios Quién es de Yucatán Por acá también tengo A Mario Torres Dice que le gusta Mi forma de hablar Y que tiene amigas colombianas Ay me encanta Aquí está tu saludito Un abrazo y un beso Para ti De igual manera Ustedes ya conocen Mi frase Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Me ha encantado Que estén conmigo aquí Compartiendo en este espacio Si les está gustando Este video Ustedes ya saben Que lo único Que tienen que hacer Para apoyarme Es darle un like Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Esto ha sido todo Por esta oportunidad Nos vemos Nos vemos en La próxima Chaito 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 Chaito